Conoce el arco de los cabos en una lancha rápida, interactúa y pasea con increíbles camellos por la playa, conoce y aprende del ecosistema de los cabos, disfruta de un lunch mexicano tipo buffet con aguas frescas y cerveza, deleítate con una degustación de tequila y licor de damiana, todo esto con transportación redonda desde tu hotel en los cabos. Hola a todos, el día de hoy les tenemos este tour en el cual van a experimentar dos de las actividades más solicitadas en los cabos, vamos a conocer el famoso arco de los cabos y haremos un recorrido arriba de un enorme camello, este tour se realiza diariamente a las 11 de la mañana o a la 1 de la tarde, el tour dura aproximadamente 4 horas más la transportación desde tu hotel en los cabos, después de hacer check in vamos a dirigirnos a la marina donde vamos a subir a una lancha rápida la cual nos llevará a la al arco de los cabos, en el camino veremos las formaciones rocosas y famosas, así como podremos ver la familia de lobos marinos que habita justo frente del arco y por supuesto nos tomaremos una foto del recuerdo en el famoso arco de Cabo San Lucas, después nos llevarán hasta el lugar donde habitan los camellos y los vamos a conocer, nos explicarán información interesante de los camellos, tendremos la oportunidad de interactuar con ellos, darles de comer, acariciarlos, abrazarlos y por supuesto vamos a dar un recorrido arriba del camello justo a un lado del mar en una playa donde estaremos solos los camellos y nosotros, también tendremos una caminata guiada donde nos van a explicar todo acerca del lugar de la flora, de la fauna y datos interesantes de como los antiguos pobladores interactuaban con este ecosistema, por supuesto no puede faltar al final el recorrido un delicioso buffet mexicano con pollo tradicional con mole, costillas a la barbacoa, arroz, frijolitos, barra de ensaladas, salsas, quesadillas hechas a mano, entre otros deliciosos platillos y también incluye cerveza con los alimentos, aguas frescas y nos explicarán acerca del tequila y licor de damiana en una degustación muy agradable, Tours Los Cabos siempre te ofrecerá las mejores actividades a un precio accesible, no te lo puedes perder, ¡los esperamos!